¡Wah! 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 ¡Ah, cabrón! ¡Wah! ¿Qué pasa, mi maca? ¿Cómo estás? Ese ¡Wah! Se me hizo muy gringo el ¡Wah! Claro, mi maca, pues ya sabes que el Grump se hace dejar ver cuando es necesario y pues ya sabes que últimamente por allá están los fuegos altos, mi maca. Y pues vine a visitarte aquí porque pues vamos a ver qué inmobiliaria se trajeron para acá, para México, para vender. Grump, es un placer tenerte aquí, voy a sacarlos los manteles capitalistas, los que tienen signos de dinero. ¿No lo tienes con mi logo? Con tu logo no, Grumpy, no me lo mandaste, el de Make America Great Again. ¡Yes! Tus manteles maga no me llegaron, Grump, pero pues qué bueno que te tengo invitado hoy, Grump, para que nos expliques pues todo lo que está pasando en esa pinche república bananera que es Estados Unidos. ¡Yes, yes, mi maca! Se le prestaron mucho, pero bueno, qué bueno que estén aquí todos acompañándonos. Dejen su manita arriba, saludos a todos. Este, se me olvidaron otra vez los green cards ahí en mi cajón. Se me olvidaron. Grump, la última vez que llegaste aquí al macanazo dijiste que nos ibas a regalar unas 20 green cards. ¡Yes, yes, pero este... ¿Y dónde están? Se me olvidaron. ¿Dónde están? Ahí en la aduana, mi maca, este, se me olvidó una bolsa negra, así que agua, si encuentro una bolsa negra con green cards. ¡Ah, maldito Grump! Bueno, Grump, este cuento que estás aquí, sano y salvo. De hecho, hace unos momentos acabas de decir que ya aceptas que Biden se va. Te quiero felicitar, Grump, porque pues es un gran paso aceptar que Biden te ganó. ¡Yes, yes! Pues es que ya no, ya, este, me sentí contra la espada y la pared, mi maca, porque, este... Contra la espada y el muro. Ya, el muro, este, que al final ni pagaron, pero bueno, este, sí, mi maca, estuvo cañón, porque, pues ya, ya ves que se le prestaron ahí a la gente. Algunos dicen que, pues, los mandaron, pero, pues, ya, ya, ¿para qué seguir peleando, este? Mejor ya ahí la dejamos en paz. Así es, más infeliz, afortunadamente, en este en vivo que les recuerdo el macanazo en vivo. Esto pasa los martes, jueves y domingos a las 10 de la noche. Hoy nos hace el honor acompañándonos el buen Grump. Así es, por vez. Este, este, Grump, la verdad, pues, me sorprende que estés aquí, pero dices que estás aquí porque vienes a buscar si en la Fayuca está, este, pues, todo lo que se robaron del Capitolio. ¡Yes, yes! Ya ves que andamos robándose los, este, ¿cómo se llaman? Los atriles, los atriles. ¡Ajá! Yes, and that, este, en el tianguis voy a andar buscando a ver si no, si no anda por acá en el baratillo. A ver, Grump, si te puedes, este, clavar el, 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 el atril de la mañanera del de Amblo. ¡Ah! Estaría padre ahí, yo creo que, pues, ya paqué, mi maca, ya, ya voy por fuera, la verdad, ya, ya mis últimas, mejor así con lo que está. Así es, Grump. ¿Y qué opinas, Grump, de todos estos energúmenos casi, casi neandertales que entraron como simios al Capitolio, Grump? Son tus fanáticos. ¿Qué les dices a esos molleras sumidas gringos? Yo lo sé, mi maca, yo lo sé que se dicen ser mis fanáticos, pero la verdad es que, eh, la banda que yo represento no es violenta. No, no somos los patriotas. Es racista, más no violenta. Bueno, eso sí, mi maca, podremos ser racistas, este, estrellas no, pero, pero, jamás ahí, este, pues, ya sabes, violentas. ¡Humanos infelices, dejen su pinche like, eres el macanazo, suscríbete si estás viendo esto y no estás suscrito, suscríbete, la vez sumida a tu mente, a tu cuerpo, a todo. Este, Grump, qué chido que vienes y nos iluminas con tu sabiduría. Muchas gracias por estar aquí, comienzo a leer sus comentarios. La gente ya le está cayendo. Ana, buenas noches. Nes que es miembro, dice, llegando y dejando el like. A Gubemón, dice, llora. Anda, marihuana, Gubemón. ¡Grum! Mi sonrisa, Hernández, dice, bueno, antes de dormir, un poco de macanazo. Mmm, así Dios lo haya entendido. Muchas gracias, bien el macanazo, antes de dormir o de tocarse. ¿Qué? Nes que es miembro, Grump, mientras andas ahí, yo te cuido a Melania. ¡Wow, wow, wow! Esa Melania, este, no, no. Grump, por ahí dicen que cuando acabes tu trabajo de presidente, Melania va a escapar, pero si como perro de departamento, nomás le abres la puerta y se va corriendo y vuelta. No, no puede, Maca, tiene ahí un contrato que si rompe, híjole, este, pues ahí me va a deber una muy buena lana, ¿verdad? Tiene un contrato como con la gaviota y peña. Claro, claro, yo la fui a sacar de su país, la traje acá a los lujos, al consumismo, al McDonald's, al, este, al Mac. Entonces, pues ya saben, mi Maca, se la tiene que refar un rato todavía, hasta que se le caigan los chichis, ese es tu contrato. Humanos infelices, hablando de chichis, un saludo a todos los gringos con sobrepeso, infelices. ¿Qué andan haciendo ahí metidos al Capitolio, se pasan de lanza? ¿Cómo ves, Grump, tus fans ahí con cuernos de búfalo, este, racistas, con símbolos nazis en el Capitolio, Grump? Grump, tu gente está medio enferma, Grump. Así es, mi Maca, es un poco difícil a veces aceptar que, pues, ya sabes que el supremacismo blanco es uno de mis principales fuertes seguidores. ¿Qué, qué, 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 las supermasas, qué? La supremacía blanca. Ah, perdón, perdón, la seca, sí, sí, sí. Sí, sí, así es esa banda, este, pues ya sabes que es medio, medio violenta, que tienen ahí su, su arsenal de pistolitas. Y están bien mensos, piensan, piensan que la tierra es plana, Grump. Sí, está difícil eso, pero bueno, es un, es un buen, este, ¿cómo se dice? Un golpe electoral para mí. Eh, un buen ponche de gente, así que los aprecio. Muchas gracias, Grump, por visitarnos aquí y aclararnos la mente. La gente, pues, está emocionada, te está haciendo preguntas, Grump. Dicen que a qué te vas a dedicar, por ejemplo, Roger García dice, Grump, goodnight, are you amigo of AMLO? Oh, ok, que sí, soy amigo de AMLO, de cabecito de algodón con a head. Claro que sí, pues, ahí, este, yo creo que antes de regresarme, me paso ahí a echar un, este, un cotorreo con él a la mañana. Oye, Grump, y por último, ¿qué onda con Facebook? ¿Por qué Zuckerberg te censuró de Facebook, Grump? Híjole, mi maca, pues ya sabes que los medios también allá funcionan chueco. Aquí hay muchos comunicadores, pseudo comunicadores, como Loret, creo, se llama, ¿no? Que lo tengo por allá, en Estados Unidos. Sí, cuidado, ¿eh? Porque es bien puerco. Sí, también un payaso por allá. Pero bueno, también allá tenemos los medios más masivos aún, mi maca, que son las redes sociales. Y pues allá me andan callando la boca y hasta me clausuran mi cuenta en el Twitter, mi maca. Pero para finalizar, el Grump, pues ya aceptó, ¿verdad, Grump? Ya aceptaste la victoria de Biden y la transición la vas a hacer tranquilita, Grump. Tranquila, tranquila, porque pues la de los aires se alberstar, y pues lo que sí es que me fui, me fui con berrinche épico, mi maca. Jamás visto en la historia, ahí el Capitolio, pues se sintió mi berrinche, Pérez. Berrinche épico, muchas gracias, Grump. Esto fue el macanazo, esto fue una seccioncita de los en vivo que hago en la noche, a las 10 de la noche, martes, jueves y domingos. Así que atención, suscríbete a mi canal, dale like y recuerda, el martes, jueves y domingos a las 10, esto en vivo, el macanazo. Esto fue una probadita, nos vemos, adiós. ¡Wow! Ahora continúe el en vivo, porque esto lo voy a subir mañana, lo que acaban de escuchar. Toda la banda se queda así, ¿qué pedo? ¿Ya nos vamos? No, 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 no se vayan, no se vayan, no se vayan, no nos vayan. Hasta yo, Macan, ¿qué pedo? Esto fue para mañana. Humanos infelices, dejen su like, estamos completamente en vivo desde Guadalajara, Jalisco, México. Hoy nos visita el Grump. No sé por qué, yo creo que huyó de Estados Unidos, creo que trae aquí una bolsa con dulces tradicionales de México. Grump, ¿cuál es tu visita en realidad? Pues ahorita también venía a hablar con Cotro Head, a ver si había pedo, pues si me daba un poco de asilo político. Ya ves que está de mora, el Cotro Head le gusta nada ahí diciendo que pues asilo político. ¿Por qué no, verdad? Igual hasta me trata bien. ¿Por qué no? Asilo político a Grump. ¡Wow! A huevo. Humanos infelices, dejen su like, comienzo a leer sus comentarios. Dice Carlos, Donald Trump va a ser el último presidente y no va a dejar la presidencia. Dice Adri Monta, buenas noches perres, ya llegué. A toda madre, dejen su like. Mónica Michaca, que es miembra, dice, hola, hola, buenas noches. Victoria Palacios dice, listo mi like, muchas gracias Victoria. Cuando das like es una victoria para todos, para México y para el Grump también. ¡Wow! Patricia G. dice, Grump, un lujo de youtuber. Gracias, gracias. Dice, Juan Manuel, Grump, ¿cuál es la rolita que te relaja, Grump? ¿Qué me relaja? Pues ahí luego pongo este... La de Buffalo Soldier. Una del Marley, sí, ¿por qué no? También me gusta la Janis Joplin, maca. ¡Come on! ¡Come on! ¡Come on! Se pone bien loca. Seguro sí se dan sus pasiones, ¿verdad? No, esa de Janis Joplin se metía hasta el dedo. Sí, se metía de todo. Murió de sobredosis. La muerte de Janis Joplin es trágica, ya que sus amigos le cancelaron. Su novio le canceló. Este, creo que también la... Ese mismo día le cancelaron, fue a grabar, pero nadie la acompañó. Y como ella era adicta a la heroína, llevó a su casa y estaba sola y sin supervisión. Y con el corazón roto, se pasó de la heroína y se nos fue Janis Joplin a los 27 años. Una mujer con un alma muy, este, atormentada. Porque en la escuela, los hombres se la pasaban humillándola, diciéndole fea. Diciéndole que... Decían Grump en la escuela de Janis que el hombre...